Aún no llega el invierno y los índices de material particulado son inquietantes. De hecho, según datos proporcionados por autoridades de salud, los niveles detectados superan los límites y obligan a aplicar medidas como declarar la primera emergencia ambiental del año para las comunas de Portomón y Portobanas. Ello significa una serie de medidas que la población debe considerar. Entre las 18 horas y las 24 horas no van a poder haber humos visibles en las casas de habitación, toda aquella calefacción que funciona con leña o sus derivados. Tampoco podrán funcionar, excepto entre las 18 horas y hasta la mañana siguiente, todas aquellas calderas o sistemas de calefacción comunitarios o industriales. Pero además, entre los horarios establecidos, tampoco se podrá expectuar ningún tipo de actividad física al aire libre como una forma de proteger la salud de la gente. Y por lo tanto, los colegios no podrán hacer educación física y también, excepto, se prohíben los eventos deportivos al aire libre masivos. Todo ello para proteger la salud de las personas, dado que conocemos ya el material particulado puede producir eventos respiratorios y aumentar las consultas en nuestros centros de salud. Así que es importante anunciar, excepto, que es la primera emergencia ambiental del 2022 y que se toman todas las medidas que he mencionado para resguardar la salud de las personas. Ante la proximidad del invierno, el uso de leña para calefacción se ha incrementado en el sur de Chile. Por ello, se insiste en la utilización de madera seca y certificada, que ayuda a evitar altos niveles de contaminación y, sobre todo, acatar las medidas que, a contar de este martes, rigen para las dos comunas en la provincia de Yanquiwe. ¡Suscríbete al canal!